Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar Más nunca, mamá Baila, bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Chau y ya Chau y ya